Este sábado, domingo y martes, Corazón Barranqueño llega con una nueva invitación para conocer a más hijos de nuestra tierra que triunfan en Bogotá. Barranqueños llenos de tesón y talento que hacen grande a nuestro país en diferentes escenarios, serán también presentados este fin de semana en este programa. Este fin de semana en Corazón Barranqueño. ¿Ustedes recuerdan estas imágenes? Último desafío final. Se van a jugar el todo por el todo, por dar un paso más hacia la final. El programa de televisión El Desafío del Canal Caracol tiene su cuota barranqueña. Un barranqueño con un gran corazón, mucho sentido social y humano. Rubén Darío Moncada. El Rubén que verán entrar no será el mismo que verán salir. Corazón Barranqueño. Este fin de semana a las 8 y 30 de la noche por Enlace Televisión. No se pierda detalles de estos personajes barranqueños y les recordamos que si usted conoce a alguien que triunfa en la capital del país y desea hacer pública su orgullosa historia, comuníquese a Enlace Televisión y nuestro equipo en Bogotá se encargará de hacer el seguimiento y reconocimiento con corazón barranqueño. No se lo pierda, sábado, domingo y martes, 8 y 30 de la noche. ¡Gracias!